Bueno, Kevin, pues primero me gustaría que nos platicaras un poquito cómo se da tu llegada. Pues la invitación aquí me la hace Cuauhtémoc Vargas. Cuando él sabe que yo estoy aquí, él me hace la invitación. Hablé por ahí con los dueños y así fue como me fui acercando a este nuevo proyecto que ellos tienen y yo con la disposición y las ganas de trabajar en el fútbol. Estoy muy contento, la verdad, de estar aquí. Estar aquí con jóvenes que quieren trascender, jóvenes que quieren ganarse un lugar en el fútbol profesional. Entonces, para mí es una gran oportunidad, un nuevo reto. Yo ya estuve en el fútbol profesional, entonces ahora vengo a aportar mi granito de arena. Vengo a ayudarlos un poco en la parte física y pues quiero apoyar a los jóvenes para que tenga también el equipo un mejor resultado. ¿Cuál es tu opinión de la tercera división profesional? Son etapas de formación, más que nada. Son etapas de formación. Jugar en una tercera división, te digo, es muy importante porque muchos jóvenes de aquí aspiran a una segunda división, aspiran a una liga de expansión. Entonces, es un proceso de formación que ellos están teniendo. Ojalá, te digo, a mí me gustaría que uno de nuestros muchachos o algunos de la tercera división, hay varios equipos acá en Chiapas y la verdad que a mí me gustaría que sacáramos jóvenes y llevarlos a una liga de expansión, a una primera división, ¿por qué no? ¿Qué pasó contigo en los últimos años? ¿Por qué equipos pasaste? Y bueno, hasta que llegaste aquí a Chiapas. Inicí aquí en Jaguares de Chiapas. En ese tiempo, a los 17 años fue cuando debuté. Después me voy a Querétaro. En el traspaso de todo el equipo, yo termino en Querétaro. Estuve en Querétaro tres años. Después de ahí, me voy a préstamo con Tijuana. Estuve en Tijuana. Volví a regresar otra vez a Gallos Blancos. Estuve otros años ahí, más los años que estuve en Tijuana. Después de Tijuana, voy a Dorados, primera A. Primera A, estoy en Dorados. Después voy a Ciudad Juárez, con los bravos de Juárez. Ah, de hecho, ahí fue algo bien raro, porque yo jugando con Dorados, fue en ese tiempo que Cafetaleros creo no pudo, cuando ganaron la de Ascenso no pudieron, porque la liga no se los permitió, pero después de ahí me habla Caballero. ¿Cómo son las cosas? Porque yo jugando semifinal Cafetaleros Dorados, yo estando en Dorados, después Caballero se va a Ciudad Juárez, él me habla. Este, porque, de hecho, me vio aquí en Tapachula, una vez que jugamos acá a Dorados, este, Cafetaleros. Él me invita, cuando él se va a Ciudad Juárez, llego a Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, este, me voy a Correcaminos. Correcaminos, te digo, termino en San José, que es la liga de balompié, y eso fue todo lo de mi carrera, más lo que estuve en selección nacional, mundial sub-20. Estuve también en la preolímpica y jugué también en la Esperanzas de Toulon, en Francia. Tuve una lesión muy fuerte cuando estaba en Correcaminos de Ciudad Juárez, estando en la liga Ascenso, me voy a Correcaminos. En Correcaminos tuve una lesión fuerte en la rodilla. De ahí, tardé un año para recuperarme, ¿no?, en ese transcurso. Entonces, después viene lo de la liga de balompié. Esos fueron ya mis últimos pasos y, este, ya tomé la decisión yo de iniciar, este, la carrera ahora. De hecho, voy a meterme para estudiar, este, el hendit. ¿Cómo catalogas tu carrera, Kevin? Eh, te digo, fue una carrera muy corta, la verdad, fue una carrera muy corta, este, lamentablemente, te digo, esa lesión que tuve me afectó muchísimo, pero lo disfruté, lo disfruté al máximo, creo que traté de hacer lo mejor posible las cosas cuando estuve dentro del fútbol profesional. Este, a mí me hubiera encantado seguir, ¿no?, seguir ese camino, este, pero te digo, así como me hubiera encantado seguir jugando, pues bueno, no pude, lamentablemente, ahora estoy, este, en eso, apoyar a los jóvenes, este, yo venir a apoyarles con, con mi experiencia, un poco platicarles lo que yo he vivido para, para el beneficio también de ellos. Creo que el jugador chapaneco a veces es un poco conforme, me incluyo, ¿verdad?, porque también, también soy chapaneco, con orgullo lo digo y, y te digo, este, las oportunidades ahorita se les, se les están presentando, tú lo estás diciendo, ya pusieron varias terceras divisiones, este, en mi caso todavía estaba en ese tiempo Jaguares y Chiapas, o sea, dar el salto tal vez era un poco más fácil a una liga grande como es la liga, la liga MX, pero las oportunidades, este, los muchachos las van a tener que buscar después del proceso de tercera división, si ellos quieren continuar, tienen que ir tocando otras puertas y te digo, ojalá que, ojalá y a mí me daría el gusto que más chapanecos estuviéramos, este, la oportunidad de estar en el fútbol mexicano.